¿Qué es el presidente Alberto Fernández de rescatar, intervenir, despropiar la empresa Vicentín? Porque creemos que si no lo hace va a ser perjudicial justamente para los 7.000 trabajadores de la empresa, para los productores que dependen de la empresa y también porque creemos que esa medida es un gran piso para avanzar hacia la soberanía alimentaria con la regulación de precios, con el abastecimiento de aceite, de harina y de varios alimentos en el mercado interno del país. Garantizar la soberanía alimentaria significa hoy que los argentinos, que las argentinas podamos decidir qué producir, qué precio poner a esos productos y garantizar la comida para todas y todos. Porque hoy actualmente este grupo, como las 10 cerealeras más importantes del país, son las que determinan cómo se produce, qué se produce y a qué precio. Entonces hoy los argentinos tenemos que discutir qué alimentos queremos y en qué condiciones lo queremos. El Estado Nacional tiene que entrar en la regulación y ser testigo del mercado de los granos de cereales. Eso no implica solamente hacerse cargo de una empresa fundida, quebrada, por una estafa gigante que hizo la familia Vicentín y sus socios, sino tener una política de precisamente llevar la soberanía alimentaria a que sea una realidad en la Argentina. Primero, que bajen los precios de los alimentos, que los alimentos sean factibles para todas las familias en la Argentina. Después, intervenir, como es la tercera cerealera en exportaciones, intervenir en el mercado externo. Y por último, garantizar a través del mercado de las exportaciones, un ingreso de dólares que es absolutamente necesario para combatir los periodos inflacionarios en la Argentina. Entonces, la expropiación de Vicentín no es solamente un problema de hacerse cargo de una empresa quebrada, sino que es estratégica para el desarrollo de la República Argentina. Nosotros venimos acá para decir que los recursos y los bienes que son del pueblo tienen que volver al pueblo, que el Estado tiene que tomar medidas determinantes en beneficio del pueblo. Basta de estas estafas, basta de este pequeño porcentaje de la sociedad que se apropia de los bienes de todos, y que encima, vergonzosamente, reclaman que el Estado no intervenga. Reclaman que el pueblo no levante la voz ante semejante estafa. Los fugadores, los que empobrecieron a la sociedad, los que llevaron a la Argentina a más del 40% de pobreza. Vicentín tiene que volver a la Argentina, tiene que volver realmente a ser parte de los beneficios para el pueblo, en alimentos, en los recursos, en las exportaciones. Es una empresa testigo que puede, con la que el gobierno puede mostrar todo lo que deberían hacer las empresas en el país y que hoy no están haciendo, las grandes empresas. La economía tiene que estar en función del pueblo, no de un puñado de ricachones que lo único que hacen es beneficiarse y no les importa la población. Estamos hoy día acá en esta jornada en apoyo al proyecto de declaración de bienes estratégicos de la empresa Vicentín, que es un paso previo a la expropiación según lo ampara el artículo 17 de la Constitución Nacional. Esto es muy importante porque generalmente por ahí nos corren con que vamos en contra de la Constitución y la Constitución en su artículo 17 determina la posibilidad de que la propiedad privada se ponga en función de los intereses estratégicos del pueblo argentino. No solo en el país, como es el caso con Vicentín, sino también acá en Mendoza tenemos una capacidad instalada, ociosa, que no repercuten o no generan el beneficio económico que los capitalistas privados esperan, pero que sí tienen capacidades productivas que son suficientes para abastecer las necesidades del pueblo mendocino. Entonces hay que ir por estas empresas, tenemos ejemplos y una tradición muy rica acá en la provincia de Mendoza, como por ejemplo con la TER, como por ejemplo con gráficos asociados, con industrias DEMAN, es decir, hay un conjunto de empresas en la provincia de Mendoza que han sido tomadas por los trabajadores, transformadas al formato de cooperativas y un montón de empresas más que podrían ir por el mismo camino, que no satisfacen, digamos, las ansias de lucro de los empresarios privados, pero sí tienen una gran función, digamos, en cuanto a la producción de bienes y servicios que repercuten en beneficio para todo el pueblo mendocino. Mendoza